¿Qué nos pasa a las mujeres? Estoy llegando a una conclusión que en todos los periodos de crisis de mi vida he llegado a la misma conclusión a lo mejor me equivoco pero luego se me olvida o me corto circuito o no sé qué pasa Evidentemente hablo de la falta de autoestima es decir, ¿qué carajo nos pasa a las mujeres? y solo hablo de la realidad en la que vivo mujeres de España que tenemos una cultura que se supone europea que hemos ido a la escuela que tenemos trabajos, que tenemos carreras que tenemos una formación, que tenemos familias es decir, bueno, solo puedo hablar de la realidad de este color y de este entorno y de esta cultura porque es en el que vivo y no puedo hablar de otro entonces, ¿qué pasa? ¿qué carajo hacen o hacemos para que lleguemos a tener siempre esta falta de autoestima que nos lleva a relaciones tóxicas que nos lleva a ser tan vulnerables que nos llega a encajar aunque no queramos pues en el rol femenino de sumisión de buscar el carón de belleza de buscar la aprobación siempre en la pupila ajena porque no somos capaces de aprobarnos a nosotras mismas aun cuando y lo hablaba antes con dos compañeras aun cuando te das cuenta pues, por ejemplo, ¿no? que tienes estudios superiores que has montado empresas que te encargas de tus hijos que encima te cuidas que encima te des deporte que eres una persona pues, solvente económicamente que eres una persona que ha conseguido como muchos hitos y objetivos que se ha planteado en la vida y el entorno, ¿no? que yo tengo, pues, de mujeres todas son, pues, eso pues, mujeres con barrera mujeres muy luchadoras mujeres que han generado su propia economía mujeres, pues, muy barreras mujeres que además, pues, van tratando de sacar, ¿no? las capas de patriarcado y tener, pues, una práctica feminista y de conciencia corporal, sexual, emocional, etc. pero al final todas terminamos en el mismo casillero que es que la falta de autoestima nos lleva a siempre, pues, esto tomar malas decisiones a relacionarnos de la forma en la que nos relacionamos a tener estas dependencias, ¿no? de aprobación a través de la mirada del otro y hablamos mucho, ¿no? de crianza no sexista hablamos mucho de crianza consciente hablamos, pues, del empoderamiento en el embarazo en el parto la lactancia el colecho el corteo o sea, todo lo que estamos haciendo con nuestras criaturas para que realmente pues, tengan una visión muy diferente del mundo, ¿no? para que para que puedan generar una sociedad mucho más consciente empática, humana y al final vivimos en una sociedad que está llena de personas ególatras, egoístas manipuladoras de personas narcisistas de personas pues, muy, muy, muy dañadas y por ende que dañan al otro, ¿no? no todo el mundo porque hay gente pues, que trasciende ¿no? sus mochilas emocionales sus carencias, etcétera pero es el conjunto de la población pues, por lo visto no el conjunto de la población es una población dañada una población rota una sociedad pues, totalmente impactada, ¿no? por lo que ha recibido durante la infancia y seguimos pues, arrastrando estos lastres y entonces pues, muchas veces tratamos de pues, autoengañarnos de mascarar, ¿no? nuestras nuestras porquerías vertemos pues, la culpa la mierda en los otros para podernos descargar de toda responsabilidad responsabilidad culpa para que cada uno utilice la palabra que quiera, ¿no? prefiero la palabra responsabilidad creo que es realmente más sensata y así estamos, ¿no? y voy hablando con mujeres y voy hablando con mujeres y me analiza a mí misma constantemente y aparte en estos tiempos de pandemia que tanto nos acompaña el insomnio, ¿verdad? unido a estos calores que está haciendo veraniegos de pleno julio pues, todo suma y al final te pasas el día dándole a la cocotera y no paras de darle vueltas a las mismas tramas entonces la mente también es muy jodida porque todo lo que no ves pues la mente crea, divaga estructura y teje historias con lo cual retroalimenta todavía más esta locura esta paranoia en torno a la falta de autoestima, ¿no? no sé si si me entendéis pero creo que terminamos siempre en los mismos callejones sin salida vamos repitiendo patrones en la vida y al final yo que suelo hablar mucho de maternidad entiendo la maternidad como un camino de introspección entiendo realmente la maternidad como un camino de empoderamiento y es cierto en algunas partes de tu ser porque al final somos un conjunto de muchas partes ¿no? y de bacterias y de hormonas y de todo que conviven en un engranaje simbiótico imperfecto terrible pero sí que es cierto que la maternidad te ayuda en muchas partes pero en las otras no o sea la maternidad no es una panacea la maternidad consciente por muy gozosa y placentera que sea yo por ejemplo pues soy una persona que no hablo de la maternidad desde un punto de vista romántico pero para mí el embarazo pues es el han sido los momentos más empoderantes y bellos en los que me he sentido más bella más guerrera de mi vida los partos por supuesto pues para mí los partos en casa y todo el poderío que me da adoro el postparto la lactancia el colecho este adaptar la casa estar pendiente de las criaturas observarlas y ver cómo cómo entienden el mundo y cómo lo manejan y lo incorporan es brutal y sí que es cierto que te ayuda a sanar cosas de ti es decir cuando te dejas tocar por la maternidad cuando te sumerges ¿no? en la crianza trabajas muchas cosas podemos decir sanar podemos decir transmutar podemos decir transformar podemos decir lo que queramos ¿no? pero sí que quizá ayúdanos la palabra correcta pero te lleva te lleva a tocarte las llagas te lleva a trascender muchas cosas que pues ni te imaginabas ¿no? yo me quedé embarazada por primera vez hace 15 años este verano y la verdad pues que no soy la persona que era han cambiado muchísimas cosas en mí pero aún así seguimos seguimos fuera de los periodos más vulnerables como serían embarazo, parto y posparto que lo son que estamos más vulnerables este seguimos estándolo ¿no? vivimos ya lo sabemos en un sistema totalmente machista en un sistema que nos dice cómo nos tenemos que comportar ¿no? parece pues que las responsabilidades y las tareas de casa son nuestras que tenemos tenemos que atender ¿no? al hombre que tenemos que ser pues eso la madre perfecta y hoy en día también pues la trabajadora perfecta la autónoma perfecta ¿no? siempre disponible la superwoman y encima pues cuidarte y estar divina de la muerte maquillada y lista para para la batalla pero sobre todo encajando en la en la matrix de cemento patriarcal capitalista y es imposible ¿no? es imposible las películas la literatura lo que consumimos por las redes pues al final también retroalimenta este sistema y no no nos ayuda aunque hay pues muchísimas cuentas pues dando como un contrapunto ¿no? que está está fantástico y es necesario dar un contrapunto pero al final me lleva lo mismo eh aún sintiéndonos como súper mega empoderadas y mmm si yo me quiero mucho y he logrado muchas cosas en mi vida he podido ¿no? pues avanzar en muchos aspectos siempre llegas a algún callejón de tu vida donde esta falta de autoestima se pone de relieve y sale para decirte hola ¿qué tal? sigues teniendo falta de autoestima sigues sin quererte hola ¿eres mujer? o sea parece condición sine qua la culpa la falta de autoestima la mierda de relación que tenemos con el dinero etcétera ¿no? y no sé por qué o sea al final no entiendo cómo haciendo todo el trabajo que hacemos todas las terapias que hacemos todas las mujeres que tengo a mi alrededor de verdad o sea son mujeres súper potentes y además todas son mujeres con estudios son mujeres con un nivel cultural alto son mujeres que además son muy tiradas para adelante se cargan a los hijos la casa el trabajo y venga todo a cuestas como un caracol eh poderoso ¿no? pero aún así sigo viendo veo cómo esta falta de autoestima nos lleva a a la toxicidad en en algunos aspectos de nuestra vida ¿no? ya y lo dejo